Y como sabe la prevención en la salud es muy importante, escuche las medidas que se tomaron a cabo en nuestra casa de estudios. Este viernes concluyeron las actividades de la Brigada de Salud a los Trabajadores de la UJAD que se realizó en el marco del Programa Institucional de Salud desde el martes 27 de agosto. Diagnosticar la condición de salud de la comunidad universitaria mediante la toma de datos para valoración clínica, así como talleres y programas disponibles en la coordinación de servicios médicos, es lo que Ana María Villalobos Cartas, responsable del Departamento de Medicina Preventiva y del Programa Institucional de Salud Universitaria, mencionó que se busca con estas iniciativas. El principal objetivo es conocer la condición de salud, segundo, establecer actividades o intervenciones que nos permitan disminuir los problemas que encontremos, ya sea que encontremos factor de riesgo como sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, etc. es establecer cómo vamos a ayudar a la población para evitar que esto progrese de esa problemática hacia algo más grave. Con el apoyo de diversas instancias como el Colegio de Frontera Sur y el Instituto Mexicano del Seguro Social, se logró atender de manera exitosa alrededor de 200 personas. Con imágenes de Luis López, Susana Telles para Radio y TV, UJAT Noticias.